El presidente de la brigada parlamentaria cruceña, Edgar Montaño, ha manifestado que se reunirá con el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero y otras autoridades, para ver varios temas, entre ellos la violación múltiple de cinco jóvenes a una jovencita de 18 años en un motel de Santa Cruz. Se ha invitado al fiscal departamental por varios temas. La constitución política del Estado, el reglamento de la Cámara de Diputados, como también la de la brigada parlamentaria, nos da esta posibilidad de hacer un relacionamiento interinstitucional. Mañana no va a ser cuestionamiento, no se va a llegar al fondo del tema, pero sí queremos saber puntualmente qué es lo que se ha avanzado en temas como la manada, en temas como la anciana que ha sido degollada, en temas como la investigación, el niño que se quemó en el municipio de Guarnes, y también hay otro caso en el Plan 3000, como también en Iapacaní. Entonces se ha hecho la invitación para el día de mañana al fiscal departamental, y con seguridad mañana lo tendremos como una primera apertura de la brigada parlamentaria. No solamente él está convocado en esta semana. En esta semana vamos a tener la visita también, una reunión interinstitucional con el comandante departamental de la policía. Entonces la brigada parlamentaria en su condición de representante de este departamento tan importante está haciendo su trabajo. Convocaremos también al nuevo presidente del comité cívico, nos interesa saber cuáles son los objetivos por nuestro departamento. Convocaremos también al rector, al señor Saúl Rosas, convocaremos también al gobernador para que podamos integrarnos y sacar un solo objetivo. Esa es una de las tareas de la brigada parlamentaria, que alguien pueda monitorear, que alguien pueda ser eje de la unidad en la diversidad de pensamientos en Santa Cruz. ¿Qué va a pasar si mañana el fiscal departamental no asiste? No, yo creo que viene. Es una información que tiene que saber la población cruceña y claro, en este relacionamiento interinstitucional debe de participar el fiscal departamental. ¿Le ha confirmado su asistencia? Estamos delegando estas funciones a los secretarios técnicos para que puedan verificar, puedan juntarse y ver qué es lo necesario para que ellos nos puedan dar esta información que le hemos requerido. ¿A qué hora se tiene prevista esta? 9 de la mañana.